Hola gente, bueno, vamos a jugar a Malpani Coaster, un videojuego que realmente no salió de Japón y es por una razón muy en particular. Ya van a ver lo endiablado que es esto. Tienen que verlo, tienen que verlo para creerlo. Es un videojuego que no salió de Japón y este yo lo leo precisamente por esta razón. Así es. Como pueden apreciar, la velocidad de esto es endiablado y tiene una razón. Prácticamente lo que quieren hacer, lo que tenían pensado los desarrolladores, era copiar las mecánicas del Omega Bus, pero endiablarlos por completo. Es decir, hacer que la cámara se mueva de manera exagerada. Y es exactamente por esa razón que tiene esa misma mecánica. Y como ven, la velocidad es endiablada. En esta parte, por ejemplo, hay muchos lugares que no podemos calcular. No podemos calcular con precisión porque realmente eso depende mucho de la inercia. Hay veces que la inercia no concuerda con lo que realmente estamos viendo y por esa razón nos chocamos. Pero realmente tiene un truco para pasarlo. Lo que hay que hacer es estar constantemente presionando el botón de derecha a izquierda, pero hay que presionarlo de un cierto modo. Es decir, tenemos que presionarlo progresivamente. Como ven, es muy sensible a la velocidad y por esa razón tiene esto. La vagoneta se va a caer en muchos casos. Si realmente pisas demasiado, si pisas el control del movimiento hacia la derecha o la izquierda, lo que haces es esto. Si presionas hacia abajo y lo presionas como tal, obviamente la vagoneta se va a caer porque lo que hay que hacer es moverse progresivamente. Progresivamente hay que moverlo de a poco, es decir, moverlo repetidas veces. No presionarlo por completo porque si lo presionamos por completo, la vagoneta se cae. Eso es lo que hay que lograr. Y hay que estar atento a los obstáculos y también estar disparando. Este juego tiene la mecánica de disparo. Con el triángulo disparan los dos personajes. Ya tenemos los dos pibes en la vagoneta y lo que hace son los dos personajes disparando. Si presionamos el cuadrado, vamos a tener un largo alcance, pero dispara la chica. Si presionamos el círculo, va a disparar el pibe. Y el alcance que tiene es corto cuando dispara él. Eso no sirve para matar ciertos enemigos que realmente no podemos alcanzar así sea cierto. Y es por esa razón que la dificultad de este juego es asquerosa. Por esa razón, no salió de Japón, por ser un concepto que realmente es imposible, es imposible de tolerar para una persona que no viene de allá. Y además porque fue desarrollado por una compañía que realmente no es una compañía como tal de videojuegos, sino una... Como decir, una distribuidora de relaciones públicas, esta cosa, bueno. Se llama Hakujou. Y como ven, el juego puede traicionarte en cualquier momento porque los obstáculos no siempre están en la misma dirección. La dificultad es asquerosa como ella sola, porque fíjense que la diversidad de los movimientos y todos los patrones de ataque es demencial cuanto más lo estás viendo. Y bueno, acá nos vamos para este lado y listo, ya está. Ya tenemos la tercera fase completada. Y después de este nivel, lo que va a venir es la pantalla de un jefe. Realmente, en esta primera fase, la pantalla de un jefe no tiene ninguna grieta, así que bueno, no tiene ningún problema. No vas a tener problemas, simplemente es la ruta y ya está. No tenés que saltar, no tenés que hacer absolutamente nada. Así que es más fácil esta fase poder llegar si realmente lográs matar a todos los monstruos que hay. Es fácil lograrlo. El problema no va a ser el jefe, ¿no? Porque ahí sí vas a tener que esquivar mucho los patrones si realmente no estás muy al tanto de esto. Yo obviamente no es la primera vez que lo juego y ya tengo bastante entrenado lo que es el juego en sí. Lo jugué por muchísimas horas a este juego. Sé mucho cómo funcionan los trucos porque realmente lo probé, tengo la experiencia para esto. Como ven, la razón por la que no salió de Japón es bastante obvia. Solamente hay que ver la inercia, cómo es así de tramposa. Realmente todo esto va a una velocidad y por más que te memorices los obstáculos, es muy raro que saques uno de Amash. Tienes que estar muy pero muy concentrado en los obstáculos y tener una buena suerte. Porque hay algunos obstáculos que lamentablemente se van disparando y no te tocan a la primera. Pero después la otra puede que sí te toquen. Ok, en esta fase, bueno, generalmente me meto por este lugar. Generalmente si me meto por este hueco no me toca. El problema es cuando vienen todos los juegos con Tigre. Tiene esa rueda de juego. Ahí sí es lo peor. Y acabo de hacer un Nodabash. Amigo, eso es lo más asqueroso que he hecho. Lo más asqueroso que he hecho en mi vida. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, pibes, no me lo creo. De verdad, de verdad, este juego si quieren jugarlo van a tener que tener unos huevos de la puta madre. Se los recomiendo muchísimo. Sí, son gente que les gustan las cosas locas y exageradamente destructivas.